Podemos decir que hay dos ideas centrales en el Evangelio de hoy, tomado del capítulo cuarto de San Marcos. Primero, que la luz no debe esconderse. Y segundo, aquella frase un poco misteriosa de Cristo, la medida que uses, la usarán contigo. En esta oportunidad les invito a que reflexionemos en esa segunda frase, esa que tiene un atractivo, pero también un misterio. ¿Qué quiere decir Cristo con aquello de la medida que usemos, la usarán con nosotros? Conozco un par de interpretaciones sobre esa frase y quiero compartirlas en este momento. Una la podemos llamar la teoría de los juicios humanos y la otra la podemos llamar la teoría del tubo. Vamos a ver brevemente estas dos teorías. Cuando nosotros pretendemos juzgar a otra persona, algo que siempre hacemos es aludir a alguna razón. Por ejemplo, si calificamos a una persona de ladrón, es porque consideramos que robar es malo, es detestable, es incorrecto. Entonces, cuando nosotros juzgamos a otra persona, siempre lo que hacemos es afirmar un determinado valor que se supone que es importante, por eso lo llamamos así, un valor, y a partir de él formarnos un criterio de cómo es la otra persona. Si es bueno ser honrado, si la justicia es lo correcto, entonces la persona que roba o la persona que es injusta está atentando contra ese valor. Ahora bien, si nosotros exaltamos un determinado valor y lo colocamos como referencia, pues resulta que ese mismo valor es la medida de nuestra propia vida. Esto se nota muy bien en el capítulo segundo de la carta a los romanos, cuando San Pablo analiza cuál es la situación de los judíos, y entonces dice, pues maravilloso tener una ley, que es como ese valor, ¿no? Maravilloso tener una ley, esa ley habla de lo bueno, lo santo, lo justo, lo puro, pero cuando tú utilizas esa ley para acusar a otra persona, ten presente que esa ley en la que tú has manifestado creer también se te aplica a ti, y ahí se cumple lo que dijo Cristo. La medida que uses con otros se va a utilizar contigo. Esa es la teoría de los juicios humanos. La otra teoría tiene un nombre un poco más folclórico, la teoría del tubo. La idea es que un tubo, si se cierra en el extremo lejano, es decir, por donde sale, digamos, el agua, pues también se cierra o tiene menos capacidad de recibir agua en su entrada. Si tú cierras la salida, pues el tubo se llena y llega un momento en el que ya no puede recibir más. Entonces, el ser humano tiene esa estructura. Cuando nosotros damos amor al prójimo, si somos abundantes en el amor al prójimo, como ese tubo, estamos abriendo también la entrada, con la capacidad de que Dios llegue a nosotros y nos haga sobreabundar en su amor. Pero aquella persona que se cierra a amar a su prójimo, deja también cerrada la entrada, porque resulta que ese amor, como el agua que entra al tubo, ya no puede llegar más. El amor que no damos es amor que se fermenta, es amor que nos tapona. Esto se experimenta de muchas maneras y yo creo que más que cualquier explicación que yo pudiera dar, lo importante es buscar poner esto en práctica. En el momento en el que tú empiezas a dar con bondad y generosidad, en el momento en el que tú empiezas a entregar, empiezas a sentir una mayor alegría. Por eso dice los hechos de los apóstoles, frase atribuida a Jesús, hay mayor alegría en dar que en recibir. Porque cuando damos, se despeja el tubo. La medida de lo que entregamos, si es mucho, nos abre para recibir mucho, si es poco, nos limita a poco. La medida que uses, la usarán contigo.